Ahora salimos de ronda con el 9-11. Soy el principal Gustavo Javier González de la Dirección de Seguridad Urbana y esta noche haremos una recorrida con la gente de Tribuna Urbana, por los diferentes sectores de la ciudad, algunos lugares críticos y como así también en el centro de la ciudad. ¿Dónde estás tomando? Estamos en el motor de patas, pero se le cao. Yo que me curia nada más. Bueno, sí. Nos van de pantalla así, no, 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 no. Hay que ver que acá más tarde se ponen muchos vehículos para entrar ahí. ¿Vení señora? ¿Cómo le va? ¿Yo soy chaqueño? Bueno, yo comiendo que se le puede ser todo, si no, 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 no. Casi caballero. Yo no tengo nada a nadie. En circunstancia que nos desplazábamos por Avenida San Martín hacia Calle Córdoba observamos un vehículo particular, un FIA 1 color blanco, cuyo conductor se encontraba consumiendo algún tipo de bebida alcohólica. Pasó por la cual inmediatamente tomamos intervención, logrando su detención y como hacía el secuestro de una botella es un vino espumado. De esta manera realizamos el traslado del demorado hasta la comisaría segunda por corresponder a la jurisdicción, sí, labrando las actuaciones contravencionadas en este caso por artículo 108 de la ley de contravenciones policiales. En circunstancia que estábamos haciendo arriba la dependencia, observamos que una patrulla motorizada de la dirección de tránsito municipal realizaba la persecución de un motociclista y dos ocupantes. Los mismos lo hacían sin los cascos, sin luces, razón por la cual prestamos la colaboración a la patrulla de tránsito, logrando de esta manera interceptarlos en inmediación de la comisaría segunda por calle Pellegrini ante calle Rioja. De esta manera, bueno, el tránsito labró las actuaciones que corresponden en este caso, multa, hicieron una alcoholemia que dio positivo y procedieron al secuestro del motovehículo que fue trasladado hasta el canchón de la avenida Paraguay. ... ... Tienes vida, no puedes seguir, Manila. ¿Tienes? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes un desgastando? ¿Tienes un desgastando? Sí. ¿Sí? Gracias. 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 ¿Qué ha pasado? Transcurriendo la noche, procedimos a hacer lo que generalmente denominamos cobertura de seguridad en las salidas de todos los boliches de la ciudad de Salta Capital. No arrojando ningún tipo de novedad de relevancia, como así denotando los operativos que se implantan sobre la avenida Paraguay, tanto por la policía de la provincia de Salta como así la de tránsito municipal. La ciudad de Salta Capital La ciudad de Salta Capital Tomamos intervención en un accidente de tránsito en cadena, que ocurrió en calle 20 de febrero, antes de llegar a calle España. La ciudad de Salta Capital La ciudad de Salta Capital Tomamos intervención personal de criminalística y como así también personal de la dependencia de la jurisdicción, en este caso la comisionera primera. La ciudad de Salta Capital La ciudad de Salta Capital La ciudad de Salta Capital La ciudad de Salta Capital